TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua. El día miércoles 28 acompañamos a la Directora Nacional del Trabajo, Olivia Jerez, en su recorrido por la región de O'Higgins. A primera hora nos reunimos con la Intendenta Rebeca Cofré, quien nos informó que enviaría al Gobierno Regional un proyecto muy anhelado por el servicio, que es la construcción de un edificio conjunto para la Dirección del Trabajo, el Chilatienda y el ISL, en la comuna de Pichileu. Esto es una muy buena noticia para los vecinos de dicha comuna, ya que facilitará la atención de todos los trámites que requieran los usuarios. Luego, recorrimos las instalaciones de Agrosúper en su planta de Rosario, en la comuna de Rengo, donde verificamos en terreno las medidas que se han adoptado para prevenir el coronavirus dentro de sus trabajadores. Pudimos tomar conocimiento en primera persona de las diferentes estrategias y la implementación de medidas de ingeniería para prevenir los contagios. En términos generales, fue una muy buena visita, muy productiva, donde los funcionarios también de la Dirección del Trabajo pudieron plantear todas las inquietudes a la Directora Nacional. Como Dirección del Trabajo, es importante asegurarnos el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad en esta pandemia. Los invitamos a empleadores, organizaciones sindicales y trabajadores a visitar la página www.pasopasolaboral.cl, donde podrán encontrar el formulario único de fiscalización que da cuenta de las obligaciones de los empleadores y los trabajadores a cumplir en esta pandemia. Nos vino a ver la Directora de Inspección del Trabajo Nacional para ver todas las medidas que se han tomado en la planta respecto a la pandemia que estamos viviendo. Creemos que se fue con, por lo menos lo que dijo, que se fue con una muy grata impresión, a lo menos de la planta como representante agrosuper, y eso obviamente que nos llena de orgullo y también nos lleva a seguir trabajando en las mejoras que vaya evolucionando esta pandemia, y sobre todo por el cuidado de las personas de la empresa, que en esta planta en este caso. Y eso también nos llena de orgullo que alguien de afuera te venga a decir que las cosas las estamos haciendo de buena forma. En esta visita hemos cumplido, digamos, las expectativas que teníamos. Como les decía, venía acompañada del inspector de Rengo, también un fiscalizador de terreno, el director regional. Ellos también pudieron verificar que se están cumpliendo las medidas, así que los invitamos y los instamos a seguir cumpliendo estas medidas, a ir más allá de la norma, la norma es un mínimo estándar, y si ustedes pueden seguir cumpliendo las medidas aún más allá, los invitamos a hacerlo porque en definitiva lo que a todos nos interesa es la seguridad y la salud de los trabajadores. Fue una visita muy positiva junto a la Directora Nacional del Trabajo, Lilia Jerez, y el Director Regional Ricardo Joffre, donde pudimos constatar en terreno las medidas que ha adoptado Grosuber para el cuidado de la vida y salud de sus trabajadores. Hay que destacar desde el comienzo de la pandemia, la empresa ha estado preocupada por adoptar las medidas necesarias para continuar con el proceso de forma segura y asegurado también la cadena alimentaria a nivel nacional, donde ha podido compatibilizar, por un lado, el correcto y debido recuardo a sus trabajadores, y por otro lado, continuar con la producción. En la primera salida a regiones de la nueva Directora Nacional del Trabajo a pedirnos visitas, y es así como estamos hoy día en Rosario, y estamos muy orgullosos por el trabajo que hemos desplegado durante todos estos meses, por el compromiso de todos nuestros equipos, y porque hoy día se ve, porque las autoridades, la Directora Nacional, el Director Regional, el Ceremi, y todo el equipo que los acompaña, se van muy impresionados de lo que hoy día han podido ver en Rosario. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Genaro Lisboa.